buenos días buenas tardes buenas noches pistis bienvenido a tu tirada espiritual en la que voy a sacar tres diosas para ti tu tirada del horóscopo general ya está realizada la puedes buscar en mi canal que va del 22 de junio al 31 de julio 2018 te voy a hablar sobre la matista que es una piedra muy ligada a tu signo vamos a realizar primero la concentración para poder conectar contigo pistis como el ir al signo de pistis durante el mes de julio de 2018 como el ir al signo de pistis durante el mes de julio de 2018 la matista pistis es una piedra muy ligada a ti que te va a ayudar a encontrar el amor deseado va a desarrollar tu intuición y tu espiritualidad así que sería muy importante que siempre llevaras contigo una matista vamos con tu dirada espiritual de las tres diosas para el mes de julio que te las voy a enseñar porque me gusta que las veáis y contigo terminamos ya la etapa de las diosas sedna es la primera diosa que aparece para ti rayano sedna te va a acompañar durante el mes de julio pistis para encargarse de que tus necesidades materiales estén cubiertas todas tus necesidades económicas y laborales estén cubiertas durante el mes de julio por lo tanto no tienes por qué preocuparte en ese sentido así que vas a seguir activo en el caso de que no tuvieras trabajo o tuvieras una economía un poco más dificultosa podrían haberse oportunidades laborales y económicas para ti durante el mes de julio sería muy conveniente que pasaras tiempo en el mar para limpiar tu energía si no puedes realizar eso puedes utilizar el agua con sal gorda rayano dice que mereces recibir cosas buenas y que tienes que ser consciente de que mereces recibir cosas buenas por ello debes mantener la fe en tus sueños y en tus en tus sueños en tus metas y en tus objetivos para que se manifiesten manifiesten muy importante que durante el mes de julio mantengas tus pensamientos en positivo que elimines todo pensamiento negativo de tu vida que te alejes un poco de las personas que sean negativas o complicadas para que no te impregnes de su energía Ostara, que es tu última diosa, es la diosa de la fertilidad dice que es un momento oportuno para empezar nuevos proyectos a partir del mes de julio nuevos proyectos económicos, nuevos proyectos laborales, nuevos proyectos familiares o incluso objetivos de realizar actividades que te gusten de buscar nuevos horizontes, de buscar cosas nuevas, nuevas experiencias en tu vida de moverte bastante también es un buen momento para un embarazo para aquellas parejas que estén buscando un embarazo o para aquellas mujeres que estén buscando un embarazo en solitario que también hay mujeres que no tienen una pareja con la que compartir un hijo pero quieren ser madres es un buen momento en el mes de julio para ella julio también es el momento de la transformación ha salido mucho durante estas tiradas de cartas con las diosas que julio va a ser el mes de la transformación para muchos de los signos donde lo viejo se va a convertir en algo nuevo donde las cosas que ya no funcionan se van a reconstruir se van a transformar donde es el momento para realizar cambios en el estilo de vida en el estilo de tu hogar, de tu vivienda todo aquello que ya no sirve es hora de renovarlo tanto de forma emocional como de forma material esta es la pirada espiritual que tenemos para ti Pistis y nos vemos en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!